¿Qué es el HIV? Estamos haciendo una campaña sobre el HIV. Estamos repartiendo folletos en donde informamos qué es el HIV, cómo se transmite, cómo no se transmite, cuáles son las precauciones y la forma de cuidarnos ante el HIV. Es importante las cifras que tenemos sobre la ciudad de Salta, en Salta, se contagian de uno a dos personas por día con HIV. Hay por cada infectado cinco no saben que tienen HIV, por lo tanto no toman las precauciones para no seguir transmitiéndolo. Y además hay un 90% que se contagia por no usar preservativos. Así que es importante saber esto, que no es una información que esté concentrada generalmente y que los salteños sepan sobre esto y que además sepan cómo no se transmite, porque también es importante para la no discriminación. El virus no se transmite por besarse, por compartir el mate, no se transmite con el estornudo, con picaduras de mosquitos tampoco. Se transmite de tres formas, por relaciones sexuales sin preservativo, por compartir elementos cortantes con un infectado de HIV y de madre a hijo con HIV en el parto, embarazo o lactancia. Y es importante también saber cuáles son los roles del Estado ante la HIV. El tratamiento para un enfermo de SIDA es gratuito, obligatoriamente, y además las obras sociales también deben cubrir sus costos a sus afiliados. Y además en todos los centros de salud se reparten preservativos en forma gratuita, leche maternizada para los bebés con mamás con HIV. Y además el test de HIV se hace en el Hospital El Milagro y es confidencial y gratuito. Hay un 0800 a nivel nacional para sacarse todas las dudas, que es el 0800 33 33 444. ¿Cómo está reaccionando la gente acá? Bien. Ayer estuvimos en la Universidad Nacional de Salta y mañana y tarde hubo una buena recepción, no solamente de los proyectos, sino que la gente se acercó a preguntar, a pedir preservativos, a preguntar por el test, por la prueba de HIV, que nosotros no la hacemos, pero se hacen en algunos centros de salud y de hecho el Centro de Salud de Castañares lo está haciendo, está haciendo un test instantáneo, eso se acercaron a decirnos, y además lo hacen muchas veces en la universidad. Así que la verdad que la recepción ha sido muy buena. Gracias. 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 Gracias.